Bueno, y es martes día 7, llevo ahora más o menos una semana desde que acabé el detox. Esta mañana me he pesado y peso 93,4, o sea que he subido 600 gramos. Como os dije al principio, pues, una de las cosas que tienes que vigilar cuando acabas el detox es la comida, pero como esta vez estaba tan determinado y he acabado y he seguido comiendo, os voy a enviar unas fotos de lo que como, verduras y frutas, muchísima cantidad, como proteínas, no me siento privado de nada, me siento, la verdad es que muy feliz y muy activo. Y no me cansa de decirlo, o sea, mi cuerpo se ha llevado a otro nivel de salud totalmente diferente, mis digestiones, mi estado de ánimo, mi sueño, mis dolores, me encuentro realmente, es que no me había dado cuenta y había ido simplemente, pues bueno, entrando en un estado de salud poco agraciado a causa o compensando un poquito, pues, el trabajar y otras cosas. Así que me encuentro muy bien, pensad que son 10 kilos, casi he bajado dos tallas de ropa, vuelvo a funcionar como, un poquito como quiero y me siento motivado otra vez, ilusionado de poder estar activo. Así que, bueno, son ahora mismo las 5 y 20 de la mañana, me sigo levantando a esa hora porque es cuando estoy más productivo por la mañana. No me preguntéis por qué, me molesta un poco llegar por la noche y no poder tener ni energía para ver una serie, pero ya me va bien, me voy a dormir y menos cosas que hago y así estoy más activo durante el día. Así que, gracias a todos y simplemente un pequeño post para que vayáis informando y viendo que sigo en el proceso. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. ¡Vamos! Gracias.